¡Hola! Hola mis amores, ¿cómo están mis amores? Oye mira aquí, aquí va 24 horas, mis amores Les cuento mis amores que hoy día me voy a creer estos trámites Porque ya saben que ando atrás de, por ejemplo, de la ayuda O que saben que yo tengo que cumplir para poder tener las cosas Y además la casita donde yo dije que les iba a prometer Para poder, este, agarrar la casita a las señoras Y esperemos que sí nos vaya bien Pues yo estoy esperando a mis hermanos y a mi mami para poder irnos Porque el grupo que hace la chery también va, ¿qué me va? Ok, pero ojalá que ya, no, o sea, ¿cómo les digo? Nos lleguen que sí, que ya nos entrega todas las cosas Bueno, yo estoy esperando a Luis porque digamos que nos íbamos a municipios Pero bueno, acá la vez, acá la vez llega, pues Con cuidado, hay que espéralos nomás Conmelo Y ya, ya, ya viene la voz Ve, ve, ve Venga, ve Venga, ve, ve ¿Dónde te va a venir? Me voy Val, ¿qué va a venir? Me voy, me voy, me voy Me voy de aquí Venga, yo me coquí yo Usted no me va a decir que te haya salido un trabajo. Uy, sí, pero yo no voy. Ay, no me voy. ¿Y qué te va a decir a tú? Pues ni le estás pagando nada. No, porque yo... Ni le están pagando nada y está que trabaja sin sueldo. Entonces tú ahorita sin sueldo nadie trabaja. Quiero plata. Yo por un lado todavía me apoyo. Yo por un lado todavía me apoyo. Váyanse a trabajar. Yo quiero plata, Mayito. Yo tiro tu saco y yo no vivo. Es que claro, la gente sin plata no vive. ¿Y después cómo va a vivir si tienes que pagar lo que tú eres? Yo debo plata. ¿Qué no se va a decir? ¿Qué no se va a decir? Igualmente aquí, ahí tienes que ver quién te graba. Tienes que ver quién te graba. Yo no te voy a grabar. Y ahí tú verás quién te graba. Tienes que comprarte un... ¿Cómo se llama uno de esos? ¿Qué lees? Ay, tú. Ay, tú nomás. Ay, tú nomás. ¿Cómo que se llama? Bueno, pero no me atío. No, no me atío. No, no me atío. Yo... Yo me voy porque... ¿Y yo no? ¿Y ahí? ¿Pero por qué no me quieres a mí? Pues, te ayudó a un poco allá. A mí. No, yo no me atío. Ahí no van a permitir. ¿Cómo van a permitir que vayan mujeres? Si él no me deja ir a trabajar. ¿Cómo vas a ir tú? Yo no te puedo llevar. Bueno, que va, es muy... ¿Cómo vas a ir tú? Dije que comenzamos a trabajar aquí. Que en un dólar sí ya le han dado. No tengo plata, papá. No tengo plata. En un dólar en el verde. ¿Y tú estás llorando? ¿Qué hora que me querías? Está llorando que se le va la mano izquierda, la mano derecha. Ay, no llores. ¿Y tú qué vas a llorar? ¿Se queda dormida o qué? Ay, ya. ¿Cómo vas a ir tú? 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 ¿Y el proyecto que teníamos? Y ahí, el proyecto ahí. Lo que se le iba a regalar a la señora. Tú le puedes ir a dejar con cualquier persona. Yo me voy. Yo me voy aquí. Yo me voy aquí y me voy aquí y me voy a trabajar por allá. Así que, pilas. ¿Cómo se va a dejar de aquí hoy? ¿Cómo se va a quedar aquí si él también necesita plata? Él necesita un beso. ¿Cómo vas a ir tú? Yo me voy a dejar de aquí y me voy a llevar. Yo voy a decir que tú tienes a alguien que mantener. Déjalo que él se vaya a trabajar. Porque ni tú me estás dando nada y tampoco le estás pagando a él. Déjalo que él se vaya a trabajar. Así que, pilas. No sé si venga cualquier uno de estos meses. Ahí cualquier cosa, yo te buscaré a veces. Déjame que se vaya. Déjame que se va, niño. No se va, no se va, yo te voy aquí. Me voy, ¿qué? Filas. No se va, no se va. No se va, no se va. No se va, no se va. ¿Qué es? Yo ya me voy. Maí, ya, suéltame. no puedo hacer nada, yo no le puedo ayudar, él necesita su trabajo que le paguen mensualmente ¿Cómo le voy a decir no vayas? ¿Una oficina grande? ¿También me vayan a votar? Es que tú ya le puedes pagar, pero acá ¿quién está pagando? Mira desde que has entrado a la oficina, él no está ganando ningún sueldo Dime, ¿no le estás pagando? No, porque no te alcanza No, no lo quiero, no quiero, mira la camarita, mira, 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 ayúdame we rename, we move, we move yo ? No, no,nemu Ayúdame que yo me voy, no Congrega tu congüe tu para que сами que hay un carro de pan. No es pares erene yo kind ahí vamos, ahí vamos ¡Relax! ¡Papá, tío! ¡Ah, diga! ¡Está llorando la bebé! ¡Es una broma! ¡No me voy, morito! ¡Todo lloró! ¡Tabe! Dice que se le iba un morito, dice. ¡Dale! ¡Parecía morito prendidita! ¡Es que tú me vas a aguacar, pues! ¡Para mí que se le pido con esa broma, diga! ¡Para mí que se le pido con esa broma, ¿qué? ¡Chao, chao! ¡Una broma! ¡Una broma que ella mismo causó! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Ya! ¡No! 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 ¡No!